Bueno, vamos a ver que hay en la radio y de acuerdo a eso vamos a usar la música para este Notimerell. Bueno, no me acuerdo que tema es, es un tema conocido, viejo, muy viejo, muy lindo, pero no me acuerdo cuál es. Así que bueno, allá vamos, Notimerell, a full, con esta música y vamos a ver que nos encontramos hoy. Acá, acá, mirá lo que me encuentro acá, en una parada de colectivos, un cartel, vistazo a abortar, wow, nada más nada menos, bueno, vamos a hacer una pequeña nota acá, vamos a comprar una espátula, ya que está muy agarrado el papel al vidrio, al plástico, no sé, el... Ah, bueno, fue más caro. Por eso. Porque la marca dice más caro. No, por supuesto, ¿cuánto sale? No, por supuesto. Bueno, acá en plena plaza céntrica vamos a hacer un pequeño gesto de orden público, en el cual sacamos un cartel. Acá, antes, había carteles en esta dirigida y se ve que lo han sacado con el logo del municipio. No sé qué van a poner ahí, si realmente lo fijan así, para mí está perfecto, pero capaz se lo sacan. Vamos a ver, ahí viene colectivo y voy a ver si puedo lograr sacarlo sin tantos testigos para no hacer problema. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Bueno, vamos a sacarlo igual porque esto no debe de ser algo del legal, o sea, imaginaos, todos ponemos carteles así pegados en todos lados, es una marracha, así que vamos a sacarlo. Es lo menos que puedo hacer, para que vean como está pegado. Impresionante. Espero que no rompa nada. Impresionante como está agarrado esto, no se puede creer. Este es un señor que me ayuda con la cámara. Este es esta cosa que me diste, ¿verdad? Este es un carácter. Bueno, guau. Está siendo noche y todavía no pude sacarlo. Está muy muy pegado, muy pegado. Está intrigado aquel tecle que ha usado para pegarlo. Está muy bien pegado, ¿verdad? Está impresionante. Espero que sea lúdico, no es otro por ahí. Está colectivo. Y bueno, seguimos un poquito más. Bueno, con el fondo de las campanas, seguimos sacando. Esto es pura creatividad. Estos hay que pasar un trapo con un disorrente o algo así. Pero no traje. Será la próxima, bueno. Yo les digo a las mujeres que tienen empezado a abortar, llamen a este número que figura acá. Que otra vez les da otra alternativa. Les puede cambiar la vida para bien. Yo creo que para bien tengan la oportunidad de tener otra alternativa. ¿Qué? No solamente el aborto. El aborto no es una solución. A largo plazo. Será inmediata, pero a largo plazo no es una solución. Hay que buscar otras formas. Puede ser donando o dando por adopción al bebé. Y siempre el amor vence. Así que de una forma, sea como sea, ¿eh? Sea como sea. El amor vence. Que sea todo por ahí. Que sea todo por ahí.